¡Sí! ¡Dá una parábola, ciudadano! ¡Arriba! Discúlpate el dolor, que por tu mala cabeza vas a sufrir Si tú no usas el camino, lo haces seguir Dale a tu trabajo, lo que te ve arrepentando Tu proceder, ya tan de vano Tus viejas, arrepentidas, retroceder Y a tu rojo para resoplar Y si tu rojo se perdeder Me gusta quedar en casa, para depréjate Y si no haces lo mejor, te invito La encimera y mentirosa Pero aquí te traigo y ganas La encimera de Galila Te llevaste lo mejor que yo quería Te llevaste lo mejor que yo quería Te llevaste lo mejor, solo y triste en esta vida Como hace muchas herras como tú Se ha pensado, ha caído en la tristeza Y te aseguro que me voy a levantar Y me quedó sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Y te aseguro que me quedó sacudirme la cabeza Y te aseguro que me quedó sacudirme la cabeza Y se que cuando suspirá que corazón no sven Que eso no te abra por el que tu alejas me tienes Quieres tu pato Ay, ay, ay ¿Dónde estará? Que esos lápimos se me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No voy a parar de esos toquitos que no nos van a liar!